DRAGON BALL Z BUDOKAI TENKAI CHI 3 VERSIÓN LATINO DRAGON BALL HEROES DRAGON BALL HEROES SO SA KIMI GA NARUNDA KINO DRAGON BALL HEROES TAKAKAI NO LAS SHO E TUNKISUSUME VEALOS DE SU CLASE, NO SURPRISE, NO SOPORTAMOS A LOS SERES HUMANOS Bueno, y ahora te toca a ti VEALOS, NOS VEMOS DRAGON BALL HEROES DRAGON BALL HEROES SO SA KIMI GA NARUNDA KINO TAKAKAI NO LAS SHO E TUNKISUSUME DRAGON BALL HEROES ESJIMEli LAS SHO E MAINías YNOS VEMOS NOS VEMOS NOS VEMOS ¡Como tú quieras! ¡Será muy divertido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estamos esperando? ¡No! ¡No lo lamento! ¡¿Y ahora?! ¡No tienes un tiempo para que pasamos! ¡No se me acerquen! ¡No! ¡No lo sabes! ¡No lo letras! ¡Sip! ¡No! ¡No lo detras! ¡No! ¿Te atreves? No dejaré que lastimes a nadie más ¿Qué tal si mejor hacemos esto? No dejaré que lastimes a nadie más Si hablaste entre ti te venimos ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Golpe del dragón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Kamehameha aumentado! ¡Diez veces! ¡Kamehameha aumentado! ¡Diez veces! ¡Kamehameha aumentado! ¡Diez veces! Entre más pelea un Saiyan, más fuerte se vuelve. ¡Esa es la evolución! Este comentario fue maravilloso. Esa no es la manera de dirigirse al androide más fuerte. ¡Ah, qué bien! Bueno, y ahora te toca a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! moka nienai enerji mune no oku ni himete iru no sa ima saito Vaya Bueno, y ahora te toca Como tu quieres ¡Suscríbete! ¡Voy a acabar contigo! ¡Suscríbete! ¿Qué te pasa? No puedes pelear. Siguiente. ¿Qué te pasa? No puedes pelear. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Pelea! Entonces prepárate si es que eres un verdadero guerrero. ¡Yahora! ¡No pienso que el compagón! ¡Suscríbete al canal! 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 He venido a ayudar ¿Qué te pasa? ¿Qué es? ¿Qué tienes? Es hora de finalizar nuestra batalla ¡Prepárate! Ya no tienes por dónde escapar ¡ÚCHELE! ¡Maldito! ¡Ha llegado el tizín, maldito! Pero te advierto que no lo tomes a la vida. Estoy listo para pelear. ¡Suscríbete! ¡No lo voy a perdonar! ¡Muy bien! ¡Prepárate! ¡Aaah! ¡Lo encontré! ¡Aaah! 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 ¡Estúpido! ¿Quién estás viendo? ¡Te mandaría al otro mundo! ¡Las basuras siempre serán lo más asquerosas! ¡Este comentario fue maravilloso! ¡Esa no es la manera de dirigirse al androide! ¡Ah, que bien informado está! ¡Bueno, y ahora te toca a ti! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Si eres un aguapiezas! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Si eres un aguapiezas! ¡Doran, doan, 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 doan Vaya Bueno y ahora te toca a ti Como tú quieres Será muy divertido Me pregunto dónde podrás estar Estaba esperando este momento ¡HSet! ¡Sracias! ¡Muy bien! ¡Hallo! ¡Ach! ¡Ach! ¡Eso es todo su poder! 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 Como tú quieras. Será muy divertido. El primer ataque. Usen todas sus fuerzas en el primer ataque. Pelearé con todas mis fuerzas. Y ahora... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿ggw.? ¿Quiero que es hora de terminar con esto? ¡Suscríbete al canal! ¡A la orden, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esa no es la manera de dirigirse al androide más pu... ¡No hay que bien informado, Stax! ¡Bueno, y ahora te toca a ti! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sí que eres una guapieta! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo divertido va a comenzar. Si quisiera tu opinión, te la pediría a golpes. ¡Ahora es mi turno! ¡Esto no me parece bien! ¡No! 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 ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora es mi turno! ¡A ver si ya te das cuenta! ¡Másate. ¡Dolenta! ¡Ahora es mi turno! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Ahora es mi turno! ¡Un terreno se enciende para acabar contigo! ¡Inpertinente! 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 ¡Escote! 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 ¡Gállate! ¡Escote! ¡Escote! ¡No! ¡Lámonos! ¡Me hace muy bien! ¡Atácame! ¡Me lo has hecho a fondo! ¡Toma! ¡Y falta de navegar! ¡Apone mi turno! ¡Te mostraré las habilidades! ¡No! 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 ¡Apuévame su eficiencia para acabar con el uso! ¡No! ¡Todo! ¡Te habrás hecho fiemen! ¡¿Qué sucede?! ¡Ya te he dado cuenta! ¡No te he dado cuenta! ¡Ya te he dado cuenta! ¡En serio! ¿Qué es lo que estás haciendo, escupido? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Un débil es suficiente para acabar contigo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Te habrás hecho polvo! ¡Polvo! ¡Y vas a llegar, llegar! ¡Polvo! 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 ¡Entonces yo lo haré! ¡No dejaré que lastimes a nadie más! ¿Qué tal si mejor hacemos esto? ¡No dejaré que lastimes a nadie más! ¡Ahh! Maldita zapatita! ¿Te atreves? Luminaena. Lumina. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No dejaré que lastimes a nadie más! ¿Qué tal si mejor hacemos esto? ¡No dejaré que lastimes a nadie más! ¿Te ves rápido? ¡No dejaré que lastimes a nadie más! ¡Yo me encargaré de acabar contigo! ¡No! ¡Aquí estoy! ¿No crees rapido? ¿Ya crees? No. ¡Venidia! 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 Este es el rango de un personaje que hace muy divertido para el ejército. Esa no es la manera de dirigirse al androide más fuerte Ah, que bien informado está Bueno, y ahora te toca a ti ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es solo una pequeña prueba. Con mucho gusto. Me daré el golpe. Si. Si. Perfecto. Si. Si. ¡No! Esta es solo una pequeña cueva. ¡Pobre diablo! ¡No! ¡Maldito! ¡Te felicito! ¡Eres muy astuto! ¡A ver si sobrevives después de esto! ¡No! ¡Con mucho gusto! ¡No! ¡No! ¡Me estás causando problemas! ¡Te daré el golpe! ¡Muera! ¡Te daré el golpe! ¡No! ¡No! ¡El golpe! ¡Te ocurra! En mucho gusto, te daré el golpe. Pelea con este pobre diablo. Ha llegado el chiquín, maldito. Pero en el momento no podrás... ¿Cuántos sonidos no se perderás? No volveremos a vivir en ese infierno jamás. ¡Desaparece cada cien! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Muere! ¡Me estás causando problemas! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Espera! ¡Más lo perdido! ¡Acabaré contigo! ¡Acabaré contigo! ¡Aaah! ¡Ya! Yo seré quien te exterfine una vez, Mundo. ¡Aaah! 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 Desaparece para siempre Quiero peleas como debe ser Ellos no pueden salirse con la suya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!